hola gente de youtube como están espero que muy pero muy bien muchachos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar el sorteo de la cuenta de the wolf sorteo que ya había anunciado hace bastante en el canal de youtube ahí había hecho el respectivo vídeo en donde enseñe la cuenta en donde también enseñe los recursos que tenía la cuenta y todos los beneficios de los cuales iban a poder gozar si participaban de este sorteo de qué forma participaban pues de una forma bastante sencilla de una forma muy fácil lo único que debían hacer era suscribirse en mi canal de youtube para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos y el segundo y bueno muy importante requisito era seguirme aquí en esta cuenta de instagram como pueden ver hay una cantidad de 170 seguidores en este momento así que con ellos vamos a realizar el sorteo suerte a todos chicos y les voy a pasar a enseñar cómo es que voy a realizar el sorteo vamos a utilizar esta página como pueden ver que se llama échalo a la suerte que es un generador de números aleatorios así que nos va a servir perfecto a ver así que nada vamos a elegir entre el número 1 que es el participante 1 que aparecía ahí en la lista bueno que va a aparecer en la lista y hasta el 170 que es la cantidad total máxima de seguidores no número de resultados solamente 1 porque el que salga es el que ya va a ser el absoluto ganador de esta cuenta así que nada vamos a generar ya el número y luego de eso vamos a ir a contar hasta llegar al afortunado ganador gente ya se está sorteando miren eso es el número 44 el ganador chicos así que suerte a todos y vamos a averiguar quién es este ganador bueno ya estamos aquí de nuevo en la cuenta así que vamos a los seguidores comenzamos a contar entre estos 170 y lo es no chicos comenzamos a contar 1 10 20 30 40 41 41 41 42 42 43 43 Diablo UWF 44 Dulcinea Art Chicos Dulcinea Art Es la afortunada ganadora así que muchas felicidades Dulcinea Art Vamos a ver Dulcinea vamos a entrar a tu perfil Vale miren esto publicaciones vale 23 o sea que si absolutamente es una cuenta de un usuario Chicos así que vamos a darle aquí en seguir también voy a esperar a que me acepte el seguimiento Para poder escribirle chicos para poder escribirle muchachos que ha sido la ganadora pero en el caso en el que ella no me responda muchachos en las próximas 24 horas pues lo más seguro que yo voy a hacer es Si porque necesito que me responda pronto pero como ya les digo si no me responde voy de nuevo a sortear la cuenta Aquí está la cuenta muchachos nivel 74 actualizado pc 5 millones 116 mil con más de 15 millones de monedas más de 3500 gemas 125 piedras lunares Las skins habituales que normalmente tiene tiene también ya comprado el premium plateado muchachos ya lo tiene comprado y también pertenece entonces a la manada de Hakai Shin Wolves Así que bueno espero que la disfrutes muchísimo Dulcinea y ya estaré haciendo próximos sorteos aquí en el canal chicos así que no se pierdan ninguno de los videos Y espero estén suscritos para que como les digo estén pendientes de todo el contenido que aquí estamos subiendo Ahora sí no siendo más se despide Tio Wolf hasta la próxima Bye Chau